Así es, Gabriel Rolón va a estar charlando con nosotros y nos va a comentar sobre justamente su último libro, El Décimo de Gabriel Rolón. Vamos a estar hablando con él de este libro, El Duelo, cuando el dolor se hace carne. Todo en el contexto, como ustedes ya saben, y lo decía Julián, del ciclo de escritores Grupo Planeta, Grupo América, que presenta la Municipalidad de las Heras y que este año, por cuestiones obvias, se hace vía streaming. Exactamente, pero no falta la conversación. Del otro lado va a estar Andrés Gabrivi, que viene charlando y ya lo hizo con Mario O'Donnell, con Darío Steinreiber, y le va a tocar el turno de enfrentar a quien nosotros ya tenemos del otro lado, el señor Gabriel Rolón. ¿Cómo estás, Gabi, Marisol y Julián desde Mendoza? Hola, Marisol, Julián, ¿cómo están, muchachos? Muy bien, bienvenido. Chicas también. Muy bien. Todo bien. Qué tremendo título has metido justo en este momento que atravesamos de tanta pérdida, ¿no? Bueno, vos sabés que yo hace rato que venía intentando pensar sobre el tema del duelo, había escrito como dos ensayos que para mí tenían mucho que ver con mi profesión y con lo que veo todos los días. Uno era el lado B del amor, es decir, aquel escrito donde se habló sobre los amores que duelen, sobre los amores que lastiman, los que hacen mal. Después fue el precio de la pasión y, bueno, amor, pasión, me quedaban las pérdidas, me quedaba el duelo. Así que hace un tiempo que venía pensándolo y que venía bosquejando ideas y esta pandemia, este aislamiento, estas horas de estar en casa, me dieron la posibilidad, digamos, de adelantar un libro que yo ya había empezado a escribir, pero pensaba terminarlo para el año que viene, pero bueno, pues es que yo descubrí en lo personal que si algo me protegía del aislamiento era el placer y los sueños, ¿sí? Entonces que tenía que encontrar en medio de esta situación difícil un proyecto, algo que me diera ganas, algo que estimulara mis anhelos, mis sueños, mis deseos. Y, bueno, la literatura siempre en mí se ubica en ese lugar de algo que me permite construir y proyectar. Así que dije, bueno, empiezo a acelerar y a escribir tranquilo y cuando termino, termino. Y, bueno, el libro no es un libro pandémico, es decir, la pandemia aparece, por supuesto, pero apenas bosquejada, porque tengo toda la ilusión y toda la convicción de que esta pandemia pasará y que cuando esto pase yo quiero que el libro siga teniendo esa vigencia, porque en definitiva los seres humanos enfrentamos pérdidas desde que existe la humanidad y la seguiremos enfrentando mientras haya un hombre o una mujer con vida sobre este planeta, habrá alguien que perdió algo, ¿no? Desde que nacemos, que perdemos ese espacio que es el vientre materno para cambiar a otro lugar. Totalmente, Marisol, es así. Nacer ya implica haber perdido algo, ¿no? Fíjate qué fuerte. Desde el momento de nacer hasta el momento de morir, nuestra vida está asignada por las pérdidas, como bien decís, de ese lugar tan protector que es el vientre materno, después de salir. Viste que los papás te dicen, pero es chiquito para sacarlo de la pieza, para llevarlo a su casa. O sea, ¿por qué? Porque saben que el chiquis llora. Y sí, llora porque está perdiendo cosas, pero bueno, esto es la vida. Y en la vida necesitamos poder atravesar nuestras pérdidas para crecer y para poder ir construyendo un destino que tenga algún sentido. No se construye, sino es superando pérdidas, porque esto es vivir, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos preparando, como bien decís vos, desde el momento uno. Ya la vida nos recibe y nos da la primera lección, que es, señor, señora, ¿usted ha llegado a este mundo? A ver qué hace con sus pérdidas. Y yo creo que es más, creo que nuestras pérdidas nos definen. Casi te diría, podemos decir si una persona es más o menos sana, si es más o menos generosa, si es más o menos buena, por la manera en la que enfrenta sus pérdidas. Digo, me parece que nuestras pérdidas definen claramente quiénes somos y qué queremos para nuestra vida. Ahora, Gabriel, también hay algo muy fuerte del duelo que parece ser, tal vez vos pensás lo contrario, que es que nada en la vida nos prepara para ciertos tipos de duelo. Hay muchas cosas que, con experiencia, vos ya las vas tomando de una manera más débil o más manejable. Sin embargo, seas joven, seas adulto o ya estés en el atardecer de la vida, el duelo te puede pegar de igual manera, muy mal. Por supuesto, por supuesto. Mirá, vos sabés que cuando yo era muy chico, mi padre, que había tenido una vida muy difícil, pero muy difícil, papá se crió en un orfanato, es decir, fue un hombre con muchísimas carencias y muchos dolores, se ve que él quería que yo estuviera preparado para las cosas de la vida. Entonces, yo me acuerdo que yo era chico y a veces venía y me decía, ven y sentate, vos tenés que saber que yo me voy a morir. Y yo tenía cinco, seis años y te juro que era terrorífico tener que escuchar eso para mí. Y él me decía, yo sé que te duele, pero yo quiero que cuando llegue el momento vos estés preparado. Y cuando muy viejo se murió, la verdad es que me di cuenta que todo aquel sufrimiento fue en vano, porque no me preparé nada. O sea, cuando llegó el momento me dolió de un modo indescriptible. Y esto pasa, vos sabés qué le pasa a las parejas, ¿no? Viste que hay muchas parejas que se van como anticipando y dicen, bueno, mira, si nosotros nos separamos y empiezan como a querer, ¿viste? Abrir el paraguas. Amortiguar. Exactamente, pero ¿sabés qué? Cuando viene el otro y te dice, sentate, no te amo más, olvidate. Todas esas charlas fueron en vano. Claro, claro. No hay nadie que esté lo suficientemente preparado para vivir un duelo. El duelo siempre es sorpresivo. Aunque te digan en terapia intensiva, mira, le quedan horas de vida, cuando te dicen que se murió, te asalta como con una sorpresa inaugural, créeme. Te he escuchado explicar que el duelo es la contracara del amor, porque, bueno, en todo lo que perdemos y nos duele es porque lo que hicimos, digo, un trabajo, si mañana no lo tengo, he perdido algo que amaba una pareja, muere un ser que yo amaba o me amaba para aparecer otro que no amo o no me ama. Sí, claro. O sea, gracias. Gracias, Marisol, en serio. Gracias porque veo que me has leído, que te has interesado en las cosas que dije. Pero sí, yo estoy convencido de que no existe un dolor que no esté ligado a algo que se ama. Nadie sufre si no es porque pierde o teme perder algo que ama. Digamos, imagínate, digamos, hay dolores pequeños que son molestias más que dolores. Quiero decir, si a vos alguien te roba el celular, vas a estar enojada, vas a decir, uy, tenía todos los contactos, vas a estar contrariada, pero no dolorida. Ahora, si en ese celular vos tenías los últimos mensajes de tu abuela, los mensajes de vos que ya no vas a recuperar nunca más y que para vos eran importantes porque era la voz de tu abuela, ¿sabés qué? Ahí sí te va a dolar porque ahí perdiste algo que amabas. O sea, no solo un objeto que te interesa, que te gusta, que te sirve. Perdés algo que te liga al amor. Por eso, digamos, solo se duele a la pérdida de aquello que se amó y solo duele aquello que se amó. El dolor y el amor van de la mano. Es decir, nadie sufre por algo que no haya amado. Entonces, me parece a mí que hay que estar preparado porque es horrible transitar la vida sin amor. Y es inevitable cuando amamos que en algún momento se nos cruce el dolor. Entonces, esta es como la gran paradoja. ¿Vos crees que no te duela nada? No ames nada. Pero ¿sabés cómo es una vida sin amar nada? Es una vida espantosa. Sí. Así es. Los dos hablaban del amor puesto en una persona, en alguien. Y en el libro también, Gabriela habla, y creo que la otra vez se lo comentabas a Darío en una charla que tuvieron en un vivo, de la figura del fantasma del amado o del fantasma del ser amado, que es lo que se va construyendo en la mente de esa persona que ya no está. Cuando vos perdiste a tu viejo y seguís charlando con él o cuando te imaginas lo que te hubiera dicho una pareja que ya no está con vos hace años, lo vas construyendo, lo vas idealizando también, como se dice. Como psicólogo, ¿cómo haces cuando tenés que extirpar a ese fantasma del amado de la cabeza de alguien? Porque ya se le hizo patológico, porque ya lo sume en una situación de mucha melancolía. Porque tenés que combatir con algo que no es real y que encima está como súper poderoso, súper alimentado de sueños y de una ficción. Antes que nada, les quiero agradecer. Vos sabés que yo no esperaba en una nota de mediodía una charla tan interesante para mí. Pero te lo juro, es serio. Gracias a vos. Gracias a vos. Son serios, son más preguntas de bueno, cuando te presentás, nos ayudan a hacer la prensa. Pero realmente que se tiren al tema con tanta profundidad y con la generosidad de haber leído lo que yo escribí. De verdad, se los agradezco porque no abunda esto. Y yo creo que hay que ser agradecido con la gente que se toma el trabajo de estudiar y preparar una entrevista. Pero vos sabés que, digo, porque es todo un tema esto del fantasma del amado. En el libro está muy desarrollado esto que vamos construyendo, la imagen que vamos construyendo del otro y que empieza a habitarnos y a recorrernos y que se queda aún cuando el otro ya no está. Entonces, justamente, yo digo, el trabajo del duelo consiste en una segunda muerte. Hay que matar al fantasma ahora. Pero hay que matar al fantasma que nos habita, dejándole a la persona, al ensombrecido por el duelo, la tranquilidad de que eso no quiere decir que olvide. Porque una de las grandes resistencias que tiene uno para hacer el duelo es que no quiere olvidar. En el libro está contado el caso de una mamá a la que se le muere una hija. Y vos no sabés lo difícil que fue para mí trabajar ese duelo porque cada vez que esa persona se sentía un poco bien, venía con culpa y me decía, es como si me hubiera olvidado de mi hija ayer. Ayer me sentí bien, es como si me hubiera olvidado de ella. Y no se lo podía permitir. ¿Cómo uno va a olvidarse de un hijo? Entonces esto de trabajar la idea de que justamente lo que se trata es de reemplazar un fantasma que te habita las 24 horas y que no te deja vivir en paz por un recuerdo. Un recuerdo que te acompaña, que te acompaña cada tanto, que aparece, que a veces te saca una sonrisa, que a veces te saca una lágrima. ¿Pero qué es eso? El duelo es el trabajo de transformar un fantasma en un recuerdo. Crear. El duelo es creativo. Crea un recuerdo para quitar algo que lastima y que hace doler todo el tiempo. Crea un recuerdo que te va a acompañar siempre. Porque aquellos que amamos por el solo hecho de haber existido nunca van a permanecer inexistentes en nosotros. ¿De alguna manera se puede medir cuál es el tiempo que tenemos que permitirnos duelar? Yo tengo una especie de medida que es caprichosa, pero que bueno, ustedes me la van a permitir. A ver, yo creo que un año, para, a ver, si conociste a alguien, saliste tres veces y lo duelás un año, estás en un problema, ¿ok? Claro, un año para una relación que lo valga, que sea la medida. Claro, claro, donde hubo un amor, donde se construyó un vínculo. Creo que un año es una buena medida para ver cómo está el duelo. Ni siquiera te digo para concluirlo. Pero ¿sabes por qué digo un año? Porque yo me he dado cuenta que la primera vuelta del reloj te pone ante situaciones novedosas. Quiero decir, en un año vos pasás tu primer cumpleaños sin tu papá. Claro. Tu primera Navidad sin tu mamá. Pasás el primer aniversario de casado separada. Tu primer cumpleaños, el primer cumpleaños del otro. Es decir, pega toda la vuelta, el primer cumpleaños de tu hijo con los padres separados, no importa. Pero te pega toda la vuelta el reloj y pasás ya por todas las situaciones que son nuevas. ¿Qué sé yo? Si te muere tu viejo, vos nunca tuviste un cumpleaños sin tu papá. No existió una Navidad sin tu papá. Bueno, y ahora existe. Entonces, yo creo que toda esa primera vuelta del reloj hay que pegarla. Hay que pegarla para vivir esas situaciones. Y que ahí hay que evaluar cómo está uno. Si vos, después de toda esa primera vuelta, seguís exactamente igual que antes, yo creo que estás en peligro. Porque el duelo tiene dos grandes enemigos que lo acechan. Uno es la depresión. La otra es la melancolía. Con la depresión y con la melancolía vos estás enfermo. Con el duelo no estás enfermo. El duelo no es una enfermedad. Es un trabajo que hay que hacer. Pero la melancolía y la depresión sí son enfermedades. Y cuando acechan de un modo potente, ahí llegó el momento de pedir ayuda. Gabriel, ¿te ha tocado recibir a un paciente o tener quizás un amigo o alguien cuyo elemento doliente es el mismo, pero en otra época, el pasado fue mejor, ayer fue mejor? Que diga, yo antes era de otra manera, tenía mucho más arrojo, hoy le tengo miedo a todo. Tenía un montón de amigos, hoy no me interesa tener amigos o no llamo a nadie. O veía la vida de otra manera y hoy la miro de una manera mucho más oscura. ¿Que el propio duelo sea con algo que perdió de sí y ha pasado? ¿Es un tipo de duelo? Sí, claro. Claro. ¿Ves? Eso es un estado melancólico. Esa persona ha quedado melancolizada por lo que fue. No sé, imagínate, sería claro si dijéramos un deportista, ¿no? Claro. Un deportista que va a decir, mira, yo jugué en la selección nacional, hice esto y ahora voy por la calle y no me conoce nadie. Bueno, les pasa mucho eso, ¿eh? Les pasa. Pasa muchísimo. Bueno, deportistas, artistas, ¿sí? Artistas que ya nadie llama y que tuvieron su momento de gloria. Bueno, que quedan melancolizados con el que fueron. Es decir, querrían seguir siendo aquellos que fueron. Y entonces, la sombra de lo que fueron oscurece lo que son. Entonces, hay que trabajar muchísimo en esos casos, ¿sí? Hay que trabajar mucho para poder desprender a alguien de un pasado y darle de esa manera la posibilidad de tener un presente. Porque si no, el presente está todo el tiempo habitado y oscurecido por lo que ya no es. Y yo creo que es tremendamente doloroso, pero además patológico, esto de andar, por decirlo metafóricamente, con el álbum de figuritas abajo del brazo, ¿sí? Con el álbum de fotos y decir, mirá, este fui yo. Mirá la pinta que tenía. Mirá lo talentoso que era. Mirá el titular que pusieron en el diario. Pues es que yo lo, esto lo hablo mucho con mis hijos, ¿no? Que a veces me dicen, papi, salió en el diario, estás primero en ventas o qué sé yo qué. O cuando hicimos, no sé, presentamos un libro en el Luna Park. Mirá, saliste etapa de espectáculo. Y yo siempre le digo, bueno, pero prepárense. Yo estoy preparado, pero ustedes prepárense porque algún día papá no va a salir a ningún lado. Digo, ¿y sabés qué? Voy a seguir siendo tu papá y te voy a seguir amando y voy a seguir teniendo sueños. Digo, porque si no, le digo, si me quedo llenando mi pieza de póster de las cosas que hice, me voy a perder la oportunidad de seguir haciendo, aunque lo que ahora haga sea diferente. Aunque ya no salgan los diarios o no salgan a ningún lado. Pero uno tiene que seguir teniendo, porque cuando el día, uno no muere el día que deja de respirar, uno muere el día que deja de desear. Guau. Guau. La notamos esa. Gabriel, quería que nos compartas esto de lo que para vos son los tres momentos del duelo. Yo defino al duelo como un proceso que tiene tres momentos. El primero de ellos es el impacto. El impacto que se sufre al enterarte de la pérdida. Vos llegás al hospital y te dices, mira, hicimos todo lo posible, se murió. Te suena el teléfono y alguien te dice, se murió. O alguien te sienta en una mesa y te dice, sentate, no quiero estar más, me quiero separar. Conocí a otra persona. No sé, cualquiera, como bien decían ustedes, ¿no? O alguien del canal que, esto no va a pasar nunca, por suerte, diga, che, levantamos este programa y nos quedaron sin trabajo. No importa. Sería una torpeza que no van a cometer. Pero bueno, quiero decir, ese impacto, ese momento donde vos quedás automáticamente y abruptamente en un desgarro emocional, porque te separan de algo que amás. Ese es el primer momento. Y a partir de ahí, ese momento es breve, pero importantísimo. Y a partir de ahí, empezás a atravesar un momento tan angustioso, tan tremendo, que yo lo denominé catábasis, que era la palabra que usaban los griegos para definir el descenso a los infiernos. Entonces, creo que es un momento catávico porque uno empieza a bajar al infierno, al infierno de la soledad, al infierno del miedo, al infierno de la angustia, al infierno del extrañamiento, al infierno este de estar recorrido y torturado por ese fantasma que no nos deja en paz. Y aparece la negación y queremos decir que lo que pasó no pasó. Y aparece la sensación de culpa y aparece la gana de cambiar el pasado. Decir si yo hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello otro. Es un momento totalmente sufriente e infernal. El famoso nada nos hubiera costado ser mejores. Exactamente. Exactamente, digamos. Porque uno cuando pierde algo, lo primero que hace en un mecanismo mágico y totalmente psicótico, psicótico, pero inevitable como parte del duelo, uno lo que quiere es cambiar lo que pasó. Entonces, de verdad, vos decís, pero ¿y si yo hubiera agarrado por otra que esa? Si ese día hubiera ido sin el auto, no hubiera tenido el accidente. Tal cual. Y mi hijo estaría vivo. O sea, si yo lo hubiera mandado a un taxi, si lo hubiera dejado faltar al colegio, no importa. Empezás a querer cambiar lo que es imposible de ser cambiado. Entonces, ese momento es muy infernal. Y yo defino esa catábasis como ese descenso permanente a un mundo doloroso, hasta que después de un tiempo hay un momento donde seguís en el infierno, pero empezás a caminar llano. Yo digo, el infierno se ameseta. Ya no descendés. Ya ese mismo dolor. Hasta que un día te despertás y por ahí duele un poquito menos. Viste, vos te separaste de alguien y después de llorar, de mirar fotos, leer mails viejos, escuchar mensajes, esas cosas que no hay que hacer, que no hay que hacer, pero que casi no podemos evitar. Claro, claro. No los podemos evitar. Hay un día que te despertás y decís, anoche dormí bien y hoy no tengo ganas de escuchar los mensajes. Es decir, no es que saliste ya, pero empezás a nivelarte y de a poquito empezás un camino ascendente, que es el tercer momento en el trabajo de duelo, que yo justamente lo llamo anábasis, que era la manera en que los griegos denominaban el retorno del infierno, ¿no? Que es, bueno, empezar a ascender de a poquito hasta la luz del mundo del deseo, hasta que puedas salir y que otra vez puedas disfrutar de la vida, puedas tener anhelos, que no quiere decir, te repito, que te olvidaste de lo perdido, y que cuando vos salís de un duelo, sos otro. No salís igual, no volvés exactamente siendo quien eras. Hay algo que ya no tenés y hay algo que tenés que no tenías antes. Entonces el duelo es un proceso transformador y si uno lo recorre bien, te definen la vida para ir a enfrentar los sueños nuevos. Una batalla salvaje que nos transforma de una vez y para siempre. Así, así lo definí casi, ¿no? Es una batalla difícil con uno mismo porque sos vos peleando contra ese fantasma que te habita, porque sos vos peleándote con la realidad que te dice que el otro no te llama más por teléfono. Sos tu amor por el otro peleándose con tu amor propio, porque en algún momento vos te entregás. Hay personas que se entregan y llaman y ruegan y piden, dame una oportunidad más, por favor, te juro que voy a cambiar. O sea, se arrastran, arrastran y escupen su amor propio, lo tiran al piso por amor al otro y eso es tremendo, porque la verdad ningún amor indigno vale la pena. Entonces hay un momento donde eso, cuando vos decís, no, pará, yo no puedo seguir haciendo esto, yo me tengo que respetar, yo tengo que salir. Es tu amor propio peleando con el amor por el otro. No en vano la palabra duelo quiere decir batalla, ¿no? Cuando la gente se retaba duelo, es porque se retaba una guerra de a dos. Y yo digo, entonces este significado de duelo, que por un lado es batalla y por el otro es dolor, define este proceso, que es justamente eso, es una batalla dolorosa que se da dentro de nosotros para no morirnos con aquello que hemos perdido. Guau, qué cierre, Gabriel, y qué placer enorme esta charla. Por suerte vamos a poder seguir escuchándote el lunes vía streaming a partir de las 19 horas por el canal de YouTube del 7, ahí con Andrés Gabrieli. Pero este adelanto ha sido lo más. Sí, ya con este adelanto llegamos. Es un hermoso appetizer para el próximo lunes. Gabriel, muchísimas gracias. Llega mucho todo lo que escribís y todo lo que decís. Y yo creo que también en eso se basa que tanta gente quiera seguir leyéndote, seguir escuchándote. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, amigos, gracias. Gracias de corazón, en serio. Ha sido una sorpresa maravillosa que me guardo en el corazón. Y me quedo con muchas ganas. Así que ojalá esto termine pronto para poder viajar, visitar. Todos los años voy una o dos veces a Mendoza. Y cuando eso ocurra, tener la posibilidad de visitarlos en el piso y tener una charla más extendida. Y agradecerles personalmente por este momento de inteligencia. Va a ser un honor. Gracias. Muchísimas gracias. Abrazo a la distancia. Chao. Abrazo enorme. Casaba Gabriel Rolón haciendo el duelo. Una pequeña charla previa. Si quieren escuchar más, si quieren meterse más en este mundo y en el mundo de este librazo que parece ser el duelo, lunes 9 de noviembre a las 19 en el canal de YouTube del 7. Así es. El lunes, entonces, Gabriel Rolón, el 16 de noviembre, también vía streaming, Felipe Piña va a estar presentando también su libro. Y por otro lado, les decimos que a través de la pantalla del 7, el 8, que es el domingo, pueden ver a Darío Steinreiber presentando filosofía a martillazos, tomo 2. Exactamente. Ya hicieron el streaming con Andrés Gabrieli y el domingo van a poder disfrutar de esta charla a través de la pantalla del 7. Gracias, Marisol, por todo eso.